Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales. Cáncer de mama es una proliferación de células malignas procedente de los conductos y glándulas mamarias. Pues es, junto a los cánceres de piel, el cáncer más frecuente en mujeres. Hay realmente estadísticas tristes, ¿no? Se estima que una de cada ocho mujeres que lleguen a edades avanzadas pudieran desarrollar un cáncer de mama. Un tercio de estos cánceres aparece en mujeres entre los 35 y los 50 años. En cuanto a varones, también pueden padecer cáncer de mama. Claro, la incidencia es baja, muy baja. Es un cáncer muy dependiente de la estimulación de las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos. Hay que estar pendiente para anticiparse al padecimiento o para que se atienda de manera temprana. En muchas ocasiones es, desde luego, curable. Ahora hay que ver la carga genética, también hay que analizarla con lo que respecta a este padecimiento y vamos a ver los factores. Aproximadamente una de cada diez cánceres de mama está muy asociado con alteración genética. Se han identificado diversas mutaciones, ¿no? Asociadas. Una mayor predisposición al desarrollo familiar de cáncer de mama. Bueno, hay otro tipo de cáncer, ¿no? Que puede desarrollarse también. Y puede venir asociada, un cáncer de ovario. Bueno, pues entonces vamos a abordar el tema para anticiparnos, sobre todo en la prevención. Sobre todo, pues es este tipo de padecimiento por una mayor exposición a estrógenos. O sea, las hormonas sexuales femeninas a lo largo de la vida, ¿eh? Por este motivo, pues hay que analizar los factores, ¿no? Que tienen más impacto sobre el riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de mama. La menarquia, o sea, la primera regla, la temprana. Una menopausia tardía también. También cuando hay ausencia de embarazos. O cuando los embarazos, pues, son edades tardías. Eso también tiene una carga, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la exposición a estrógenos. La obesidad también se encuentra relacionada, relacionada bastante. Ya que en el tejido graso existe una enzima llamada aromatasa. Que se encarga de la formación de estrógenos. Por lo tanto, a mayor obesidad, mayor producción de estrógenos, mayor riesgo de padecer cáncer de mama. También se encuentra asociado, pues, las adicciones, por ejemplo, el consumo de alcohol. Y ya analizamos, ¿no? Que probablemente un alto consumo de calorías y de grasa. También la toma de anticonceptivos está asociada. Tiene un pequeño incremento de riesgo de cáncer de mama a las personas que toman anticonceptivos químicos. Dicen que también pudiera ser que proteja los anticonceptivos mismos. Vemos que, por un lado, incrementan el riesgo de cáncer de mama. Pues, pueden proteger frente al cáncer de ovario, frente al cáncer de endometrio. Habrá que verlo, ¿no? También la radiación. Estamos sometidos a mucha radiación. Y, sobre todo, mucha radiación a edades jóvenes. Puede ser por hacerse múltiples radiografías. O bien por someterse a radioterapia. Como consecuencia de algún otro padecimiento. A pesar de toda esta información, todavía hay mucho que indagar. La mayoría de los cánceres de mama aparecen sin causas aparentes. Que lo justifiquen, pero, pues, habrá que ver el entorno también. Alimentación y otros factores que tenemos que ir analizando para hacer mejoras, ¿no? Para evitar que aparezcan estas tumoraciones malignas. Cáncer de mama. Bueno, pues, habrá que saber cómo localizar, cómo, en etapa temprana, estar bien al pendiente cuando aparezca algún signo o síntoma. Bueno, la mayoría de los cánceres de mama se diagnostican cuando se encuentra un bulto en la mama mediante la palpación o bien mediante una mamografía de control. Ahora, también, en el cáncer de mama, el pezón puede emitir un líquido frecuentemente sanguinolento, esa es otra señal. También, hay retracción o inversión del pezón, también. Puede haber cambios en la piel o en la coloración de la zona de la mama. Puede haber otras anomalías también en la estructura, que se vea diferente, ¿no? Lo normal. También puede diagnosticarse cuando se encuentran ganglios en la axila. O sea, es como un bulto en la axila. Puede haber metástasis a otros órganos. En este caso, generalmente, a los huesos, al pulmón, al hígado, tristemente, más al cerebro. Entonces, pues, aquí tenemos que realmente estar muy al pendiente, ¿no? Sobre todo con los síntomas que se tengan. La información. De cuáles son, pues, debe de estar a la mano la información, ¿no? Porque son signos de advertencia del cáncer de mama. Ahora, pueden ser distintos en cada persona. O bien, algunas personas no tienen ningún signo o ningún síntoma. Vamos a ver algunas señales de advertencia del cáncer de mama. Un bulto nuevo en la mama, o sea, recién aparece, o en la axila, debajo del brazo. Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama. También la irritación o hundimiento en la piel de la mama misma, pues, se hunde. Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama. Se hunde el pezón. Hay dolor en la zona. Hay secreción del pezón. Bueno, no propiamente es que sea leche, ¿no? Puede ser incluso sangre. O bien, ese tipo de líquido extraño. Cualquier cambio en el tamaño o en la forma de la mama, pues, nos está ya, pues, generando una advertencia. También el dolor. El dolor de ese no puede ser un síntoma de cáncer. Pues, hay que atenderse previamente, ¿no? Hay que estar al pendiente antes, ¿verdad? Si hay antecedentes, pues, habrá que ponerse, pues, en estado de alerta, ¿no? Ponerse al pendiente para que se atienda. Pues, eso es, ¿no? Básicamente, en la herbolaria, pues, consideramos varias cosas más, ¿no? Aparte del antecedente familiar. Esos factores que vemos, que las adicciones, pues, también la intoxicación orgánica, ¿no? Que es la que pudiera llegar a desprogramar a las células. Sí, la radiación sí es una situación muy importante. Hay aparatos que están emitiendo constantemente esa radiación que algunas personas, pues, son sensibles y puede afectarles en este sentido, ¿no? Debe provocarle tumoraciones, abultamientos, tumefacciones, que se, bueno, se vuelven malignos, ¿no? Entonces, cuando se vuelven malignos, pues, es esta situación. En la arbolaria, pues, desde luego tenemos varios recursos, incluso recursos animales, ¿no? En nuestra tradición, se ocupaba, o se ocupa, ¿no?, bajo ciertos controles estrictos de producción y permisos especiales, se utilizaba, por ejemplo, la víbora de cascabel, ¿no? Y por qué razón, ¿no?, preguntamos, asociaron este tipo de reptil, ¿no?, como curativo, como preventivo, no sé. Y hay casos muy extremos para atender cuando la persona era desahuciada, cuando ya la mandaban a su casa, ¿no? Entonces, pues, tiene que ver con ciertas proteínas que tiene este animal y otros, podemos irnos refiriendo a ello. En donde, pues, como no tiene extremidades, ¿verdad?, de ninguna especie, no tiene patitas, manitas, supone que hay un supresor, una sustancia biológica que tiene este animal evolucionado, es un animal muy evolucionado. Entonces, pues, por esa razón, suprime el crecimiento de las extremidades. Entonces, por teoría de la asignatura, se tiene el conocimiento de que va a suprimir el crecimiento en el cuerpo de abultamientos, tumores, neoplasias, cáncer. Porque generalmente es muy invasivo, ¿no?, va abarcando órganos y destruyéndolos porque los invade. O hay metástasis, ¿no?, desprendimiento de células cancerosas que van a otra parte del cuerpo. Y, bueno, ahí, pues, digamos, raiza y puede crecer, pues, en los huesos. Entonces, utilizamos ese tipo de tratamientos. También hay en plantas, pero, por ejemplo, el tiburón. Utilizamos bastante nosotros, ¿no? Por lo mismo, tiburón, decimos el cartílago, ¿no? Pues, es un hueso, así como nuestra columna vertebral, sin costillas. Únicamente, con esa consistencia cartilaginosa, tiene esa especie de hueso. Pues, más bien, es un cartílago polo blanco. Pero no genera costillas. Entonces, esos animales, es un ejemplo, no es una chala, no padecen cáncer. Uno en un millón no padece, ¿no? Por esta razón, pues, se sabe que al no emitir, por ejemplo, en el caso del tiburón, costillas, ¿verdad?, tipo de huesos estructurales, pues, tiene ese tipo de sustancia o proteína que impide el crecimiento, ¿no? Esas partes óseas que pudiéramos decir que se necesitan, pero en este caso, pues, él no lo necesita. Y, bueno, pues, cuando se ven las estadísticas y se ve que estos animales no tienen realmente incidencia o entrar a este padecimiento, pues, lo utilizamos, ¿no?, en nuestra medicina, ¿no?, la medicina herboral. Algunas plantas tienen esta acción, ¿no?, antitumoral, así se llama. O sea, más bien, aquí abarcamos los abscesos, los crecimientos anormales en el cuerpo, las tumoraciones, las neoplasias. Entonces, se atiende igual a la que es maligna a la que es benigna, porque, pues, se tiene entendimiento de que, pues, el ser benigno, o sea, de que no sea un cáncer, pues, posteriormente, si no se atiende, puede volverse maligna. Entonces, se atienden ambos de una vez con el mismo interés. Y así hay plantas, ¿no?, que han generado ciertas sustancias para evitar abultamientos. Por ejemplo, se tiene el conocimiento, ¿no?, del muerda, pues, otra planta, que le llamamos nosotros cecapalo, porque es otro de sus sinónimos. Y otras plantas, vamos a dar este ejemplo, ¿no? Cae curiosidad, ¿no?, como esta planta, pues, principalmente, se aposenta en esos árboles que tienen, decimos, formas espectrales, ¿no?, abultamientos, ¿sí? No es un árbol que crezca bonito, hermoso, ¿no?, sino que crece de forma en ciertas zonas que decimos son zonas con emanaciones telúricas. O sea, hay ciertas partes donde crecen estos árboles que estamos poniendo de ejemplo con crecimiento espectral, o sea, con bolas, ¿no? En zonas, pues, de esas emanaciones donde no crecen bien los árboles. Bueno, ya tenemos ese tipo de bosque, ¿no?, visualizado, ¿eh? Entonces, uno se extraña porque de ahí se trae exactamente el muérdago. Como si fuera una simbiosis, los pajaritos que van, las aves, comiendo la semilla, van y la ponen exactamente donde está lo que pudiera ser una tumoración, ¿no? Y entonces sobrevive. El árbol crece y, claro, sigue recibiendo emanaciones o ese tipo de efluvios, ¿no?, de miasmas, ese tipo de aire que emanan a veces la tierra en ciertos lugares donde hay. Pues, eso que deforma, ¿no? Ese material radiactivo que deforma el crecimiento de la vegetación y ahí exactamente vuelan como una simbiosis. Las aves a depositar el huesito y luego, pues, ahí crece el muérdago o secapalo o injerto tiene muchos nombres, ¿no? En nuestro caso, pues, la llamamos secapalo. Penetra la raíz, se desarrolla la planta que es nunca toca el suelo, ¿verdad? Así es una planta sagrada para los druidas y para nosotros es una planta excelente, entre otras más, ¿no?, para atender las tumoraciones y los abultamientos. Entonces, se entiende que ciertas plantas atienden, o sea, curan a los mismos árboles, a las mismas otras plantas con ese tipo de sustancias y como todo está en equilibrio, en este caso decimos, el árbol lleva pues ya cuando aparece el injerto la curación a su tumoración y en simbiosis con toda la naturaleza las aves van y depositan ahí. Esto es para explicar, ¿no?, cómo es que hay plantas con tanto poder que así se llaman antitumorales, ¿no?, que nos pueden auxiliar perfectamente para evitar una metástasis y para evitar pues el crecimiento, ¿no?, la formación de vasos porque ese tumor que va creciendo de forma maligna pues va creando sus propios vasos de irrigación, ¿no?, como si fuera un ente inteligente, ¿no?, va avanzando porque se va nutriendo. pero ¿qué pasa cuando utilizamos parte de un animal, parte de una planta que tiene acción antitumoral, evita que el organismo, o sea, aporta el material a la sustancia para que no sigan formándose vasos sanguíneos que van a ir irrigando el tumor y por lo tanto van permitiendo que crezca. así se explica el porqué de las plantas antitumorales y el porqué algunos animales pues tienen este poder, este beneficio para compartir. Bien, vamos al cuarto y regresamos. En el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 5555187760 llámenos 5555187760 y nada sin costo 800-581-8248 En la consulta popular del primero de agosto nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx Celebremos la democracia INE. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas con agua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua. Gobierno de México. Con Star TV te damos la suscripción a cero pesos. Sí, suscripción cero pesos. Solo paga por anticipado dos mensualidades en tarifa regular del paquete seleccionado y nosotros te damos la suscripción. ¿Qué esperas? Disfruta de películas, novelas, series y más. Contrata al 800-700-7827. Consulta los términos y condiciones en StarTVMexico.com Porque cada día hay un ángel cerca de ti. Centro de asesoría herbolaria, el ángel de tu salud en Xochimilco. Estamos en la avenida Morelos número 128, local F, Planta Alta, Parrio San Pedro, en la delegación Xochimilco. A dos cuadras en la estación del tren ligero Xochimilco y a dos calles del mercado central. Asesoría herbolaria y un extenso surtido de plantas medicinales y suplementos alimenticios. Los esperamos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche. Informes al 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 Centro de asesoría herbolaria, el ángel de tu salud, Unidad Xochimilco. Los esperamos. Gracias. Bien, continuamos, estamos platicando entonces, pues, de que, de pronto, nuestras células, pues, agarran su camino propio, ¿no? Y bueno, pues, eso nos causa daño, porque empiezan, pues, a crecer tumores, y luego, pues, invaden los órganos, causando su destrucción, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no? Porque entonces tenemos que enfrentarnos a una serie de tratamientos, pues, que son rudos, ¿no? Son difíciles. En herbolaria, pues, lo que hacemos es, estar al pendiente de que nuestro organismo esté funcionando de manera correcta, para que no haya alteraciones, porque es lo que pasa, ¿no? Las alteraciones, pues, se detectan, se ven, se sienten, ¿no? Entonces, pues, en ese momento, pues, no mostrar apatía, porque es lo que pasa a veces, ¿no? Mostramos apatía, decimos, bueno, luego voy, luego me atiendo, no es nada, luego se me quita, pero ya sabiendo cuáles son los síntomas, pues, ya me pongo, me aplico, ¿no? Me pongo con la intención de darle solución y entonces busco plantas resolutivas, recursos resolutivos que definitivamente me libren, me liberen de ese tipo de padecimientos. Hay plantas de veras bastantes, ¿eh? ¿Por qué? Porque también en la naturaleza, ¿no? Existe ese padecimiento, ¿no? De algún tumor, algún abultamiento en la planta, pues, la destruye. Pero bueno, otras plantas más tienen la ventaja de que son para atender ahora sí que a plantas y animales y ahí pues nos nos incluimos nosotros, somos parte de un todo, ¿no? Del cosmos, de la naturaleza y ahí están nuestras soluciones, lo importante. Hay plantas, por ejemplo, como el trébol rojo, ¿no? Que utilizamos por esa propiedad tan estupenda, ¿no? Que es este regular hormonalmente a la persona para que no haya exceso hormonal de inmediato, ¿no? Para que no siga el mal avanzando por esta circunstancia. Entonces, nos ayuda también en las etapas de la menopausia. Y vimos que es una etapa en la que también, pues, ese desorden hormonal puede crear también un desorden celular. Y entonces utilizamos ese tipo de plantas, ¿no? Que, pues, tienen isoflavonas como el trébol rojo. Son substancias que van a permitir incluso pues tolerar, soportar sin ningún problema, sin ningún inconveniente porque nos atenúa por los sofocos, que la sequedad de las mucosas, que la irritabilidad. Ese tipo de desequilibrios emocionales, ¿no? ¿Qué tiene la persona? Bueno, lo estamos anticipando, aquí lo que buscamos es buscar plantas que nos alejen del riesgo de que ese desorden hormonal vaya a crear exactamente este tipo de padecimiento. También combate el aumento de peso. Hay que combatirlo, ¿no? No hay que conformarse y pensar que, bueno, ser que me quiera que me acepte así, ese no es el problema, seguramente tiene virtud de la persona, ¿no? Y eso, pues, pesa más, ¿no? Que el aspecto físico, lo entendemos. Pero aquí estamos hablando de salud. Entonces, pues, se tiene que buscar que no se tenga sobrepeso. Utilizamos esta planta también. Aquí vemos sumadas las acciones terapéuticas que se requieren para combatir eficazmente, anticiparse también, prevenir también. Entonces, pues, ese tipo de padecimientos. El trébol rojo es un candidato excelente. También, por ejemplo, ya a cierta edad tiene la persona una pérdida de masa ósea, lo que llamamos osteoporosis. Las articulaciones también muy afectadas, ¿no? Que causan dolor. Entonces, aquí es el momento de utilizar estos recursos, ¿no? que van a permitir que la persona se fortalezca orgánicamente y, pues, los excesos o excedentes hormonales sintéticos salgan de su cuerpo. Exactamente como un antídoto que neutraliza, que desactiva el poder destructivo de estas sustancias que ya pues se han quedado ahí, se han ido acumulando, generando compuestos químicos que son realmente destructivos. pero para eso es esta planta también, entre otras cosas, nos va a platicar más Gregorio Rodríguez acerca de esta planta y sus beneficios para utilizarlas y tenerla siempre a la mano. Está disponible, pero tenemos que utilizarla para gozar de todos los beneficios y atributos que tiene la planta. Adelante, Gregorio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro, vamos a platicar acerca del trébol rojo, el cual, pues, es una planta muy importante para la mujer ya que, pues, atiende el sistema hormonal femenino. No solamente, pues, nos va a aportar esos estrógenos vegetales que en la arbolaria se conocen como fitoestrógenos, sino que también tiene propiedades mineralizantes, es decir, es rica en calcio, en magnesio, fósforo, todos aquellos minerales que la mujer necesita para fortalecer sus huesos y que éstos a su vez, pues, no estén debilitados como, por ejemplo, en el caso de la osteopenia o en el caso de la osteoporosis, cuando ya el hueso pues se encuentra en un estado poroso, ya muy debilitado, con mucho desgaste, pues, puede utilizar el trébol rojo para aportar esos minerales y fortalecerlos. También, el trébol rojo nos va a ayudar a limpiar la sangre, es muy importante porque nos va a ayudar también a eliminar el exceso de líquidos y también nos va a apoyar a limpiar el hígado. Es una planta con altos poderes depurativos. La planta no solamente tiene minerales, sino también va a apoyar porque tiene antioxidantes, entre ellos, pues, se encuentran las isoflavonas. Las isoflavonas, pues, son importantes para que usted las utilice cuando haya problemas, por ejemplo, en la presencia de un cuadro de menopausia, donde la persona, pues, tiene sofocación, tiene exceso de bochorno, de calor, irritabilidad, tiene cambios de humor, es muy propio de la menopausia, debido a que durante esta etapa de su vida, que puede ser desde los 40 a los 60 años, esta disminución de estrógenos que se va padeciendo en el caso de las damas, pueden aprovechar el trébol rojo para fortalecerse, para aportar ese tratamiento natural que necesitan, porque muchas veces, pues, se tratan este tipo de problemas con medicamentos hormonales y eso, pues, a la larga, pues, puede causar efectos secundarios, sin embargo, las plantas medicinales que atienden este tipo de problemas, pues, no, ya que actúan de una manera muy similar a los estrógenos naturales de la mujer, por eso es muy necesario que lo atendamos de manera natural. También es importante para todas aquellas mujercitas que deseen, pues, lograr un embarazo, la concepción de un bebé, ya que el trébol rojo, pues, es un regulador hormonal en sí, nos va a aportar esos nutrientes que necesitamos, pero, sobre todo, va a ayudar a que se mejoren los procesos de ovulación y que los ovarios se mantengan saludables. También, es muy importante por sus propiedades anticancerígenas, ya que, como bien mencionas, es algo muy útil, es un tratamiento muy importante para lo que es el cáncer de mama, ya que tiene esa propiedad de no permitir que haya proliferación, porque muchas veces, pues, sí hay secreción, pero incluso el tumor puede estar de un tamaño desproporcionado y puede causar una herida. Entonces, hay que aprovechar las propiedades generativas cicatrizantes del trébol rojo para ayudar a apoyar en este tipo de problemas. No solamente eso, sino el trébol rojo también apoya un proceso que se conoce como apoptosis. Es un proceso natural de su sistema inmunológico, el cual, pues, consiste en seleccionar las células, pues, malignas y eliminarlas. Esa cualidad la tiene su sistema inmunológico y entonces el trébol rojo, pues, nos ayuda a apoyar y a desarrollar esa actividad. Es muy importante para tratar no solamente el cáncer de mama, sino todo tipo de cáncer de tipo hormonal, así lo llaman. Por ejemplo, el cáncer de próstata también se atiende con el trébol rojo. Este problema, pues, se presenta a veces con tumoraciones y, bueno, pues, es muy incómodo porque realmente al ser un cáncer de tipo hormonal y afectar las glándulas, pues, causa muchas dificultades y usted puede atender este tipo de problema con el trébol rojo. También tiene propiedades desinflamantes, por eso es muy importante que si usted padece de la próstata, muchas veces se diagnostica la hiperplasia prostática benigna, es decir, al individuo se le menciona que tiene un incremento o un crecimiento de su próstata, hay inflamación, hay problemas parolinar, hay dolor, se puede utilizar también el trébol rojo para este trastorno que es la hiperplasia prostática benigna. También, el trébol rojo, pues, por sus propiedades desinflamantes nos va a ayudar a disminuir el dolor de articulaciones y atender también lo que se conoce como osteosarcoma. Este es un tumor de hueso el cual, pues, se puede contrarrestar con las propiedades anticancerígenas del trébol rojo. Muy importante que usted, si padece de la circulación, si tiene arañitas en las piernas y tiene várices, pues, tome el trébol rojo para ayudar a mejorar la circulación, a prevenir la formación de trombos, ya que el trébol rojo tiene propiedades anticoagulantes muy importantes. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo evitar más adelante esa desprogramación celular. ¿Verdad? Ya aparece este tipo de abultamiento, neoplasias, cáncer. Bueno, pues, siempre es importante entonces mantenerse fortalecido. Sobre todo en el sistema inmune, para que nuestro sistema inmune nos esté ahí protegiendo, destruyendo, desbaratando ese tipo de células malignas que a veces migran. Además, cada vez no nos damos cuenta, pero pues, ahí está la lucha constante, ¿no? Eficiente. Por eso el sistema inmune siempre hay que buscar que sea fortalecido. Es nuestra defensa, ¿no? No podemos bajar la guardia, sobre todo cuando es pues, padecimientos que pues, nos rondan, ¿no? Buscando un momento oportuno de infectarnos o de causarnos daño, pues, así tener el sistema inmune bien utilizando pues, plantas que sean para ese propósito inmunoestimulantes, pues, nos vamos a mantener una muy buena inversión, ¿no? Dedicarle tiempo a este tipo de defensa orgánica, alimentación correcta, retirarnos de adicciones y buenos hábitos de estilo de vida y bueno, nos encaminamos a lograr, ¿verdad? Nuestra protección a través de un sistema defensivo, un sistema inmune que sea eficiente sus fórmulas, le pedimos de favor que nos proporcione un correo, si usted nos pide una fórmula, la elaboramos con mucho gusto y mandamos la fórmula a ese correo que usted nos proporciona, para eso lo solicitamos, para ser más eficientes, ¿no? Para que usted reciba con prontitud su fórmula y empiece inmediatamente su tratamiento, eso es mejor, ¿eh? Nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página hay para que usted la aproveche, la utilice o la reenvíe a un amigo o para que adquiera sus productos, adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea. Nuestra página, anotamos la página para visitarla, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también puede conocerse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México. Aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores, ¿verdad? Y una buena vez. Tienen la ciudad de México en el centro histórico y en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones tienda de reciente apertura. Está a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el teléfono para información 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tienda en Charco Charco Estado de México Tienda autorizada en la avenida Cuauhtémoc 36 Entrecay, Riva, Palacio y Calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cobalves Estado de México Anotamos el teléfono para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco Estado de México Tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 Hay que subir al primer piso Colonia Centro Entre Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral y en Texcoco Estado de México frente a Coppel Anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En Villa Nicolás Romero Estado de México Tienda autorizada en Calle Niños Héroes sin número Entre la avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes Para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los malos rústicos en la colonia Hidalgo En Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono anotamos 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 En Naucalpan tienda autorizada también Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Vaz número 4A Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Ribera Naucalpan Estado de México Anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación Ciudad de México en La Merced Avenida Niños de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca del metro Estación Mercedes el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en Circunvalación Avenida Niños de Circunvalación número 1016 letra Colonia Merced Barbuena entre Juan Juan Cuamati y Adolfo Burrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 línea de ayuda hermular para que usted no puede salir de casa no se preocupe puede usted llamar vía telefónica y recibir la asesoría que necesita incluso le pueden mandar los productos sin costo adicional lo que necesita para su fórmula directamente a su hogar a su casa sin problema a cualquier parte del país teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 y en Ixtapalapa no se lo olviden tienda hay en ese lugar Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y a las espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado y el teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 en Ixtapalapa bueno hagamos la fórmula entonces la fórmula del día pues vamos a utilizar trébol rojo no ya pues estuvimos mencionando para qué nos va a funcionar entonces pues es una depuración orgánica que necesitamos pues en ciertos momentos cuando aparecen pues abultamientos nuevos que no teníamos en la mama en la axila o debajo del brazo hay aumentos de grosor o hinchazón en una parte de la mama irritación o hundimiento en la misma piel de la mama un enrojecimiento una descamación también en el pezón o en la mama hundimiento de pezón hay dolor en la zona el pezón secreta un líquido incluso sanguinolento bueno cualquier cambio en el tamaño en la forma de la mama pues si hay que estar muy al pendiente bueno vamos a hacer una fórmula verdad que además nos va a permitir desde luego limpiar nuestro organismo de sustancias que están generando pues una alteración celular o sea esos radicales libres que no hemos logrado controlar con estas plantas vamos a alejar el peligro de que haya una desprogramación celular y aparte la ventaja vamos a sentir depurados o sea limpios orgánicamente bien utilizamos trebol rojo secapalo calaguate goma de traga canto germandrina licopodio natural nuevamente trebol rojo secapalo calaguate goma de traga canto germandrina licopodio natural mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de gusto cápsulas que vamos a ocupar vamos a utilizar aceite digo de tiburón cisteína con curar japonés shiitake yumel menciono otra vez aceite de higo de tiburón cisteína con curar shiitake yumel una de cada una se toman antes de cada alimento bien vamos a utilizar ahora nuestro suplemento adicional que es para coadyuvar con la formulación o bien se puede tomar de manera independiente para fortalecer nuestro organismo para depurarlo para fortalecer claro el sistema inmune necesitamos siempre estar atentos para que no haya descuidos que después lamentemos bueno elixir tripala enséñame es una combinación de plantas de la india elixir tripala una fórmula antiquísima tiene como 5000 años esa fórmula registrado y entonces tiene la clave 1825 1825 elixir con tripala bueno un vasito dosificador en la mañana a levantarnos y un vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día diariamente ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo con la señora Tere bien Tere adelante te escucho en que te ayudo la fórmula es para mi hija si de acuerdo que edad tiene tiene 26 años 26 cuánto pesa pesa 165 kilos si su estatura talla 160 bien ahora dime que le sucede mire lo que pasa es que ella le dio covid si y entonces tiene el sábado empezó con eso que le dolió mucho la cabeza y tenía temperatura y como gripa y este si y perdió el olor y el sabor si este y tiene tos tiene tos y tiene también colitis muy crónica si y se enferma diario se enferma cada casi cada ocho días de de infecciones en el intestino el estómago y siempre trae tos catarros o sea siempre se enferma si pero ahora lo que más me preocupa es el covid si también lo vamos a atender verdad este porque no quiero que le queden secuelas en los pulmones ah bueno entonces trabajó sobre de esto también y tiene la tos y pues quisiera que le diera alguna vitamina porque se siente muy cansada si también lo hago no te preocupes por favor con gusto bueno vamos entonces a elaborar la fórmula y claro vamos a deslizar todos los recursos posibles para que no haya secuelas también entonces a ver vamos a hacer las plantas la fórmula con las plantas vamos anotando entonces ahora si utilizamos te pame entonces la formulación así empieza ¿no? con te pame y vamos a agregar lo que sigue utilizamos cardamomo salvia de bolita también entonces así va a ir elaborándose ¿no? cardamomo salvia de bolita salvia de bolita cardamomo ya la dije bueno seguimos aguardientillo también aguardientillo luego vamos a utilizar la menta verde menta verde también noritén entonces fue cardamomo salvia de bolita aguardientillo menta verde noritén mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla constantemente ¿no? sea como agua de uso te voy a dar unas cápsulas especiales ¿verdad? entonces utilizamos ajo reforzado bueno un ajo que tiene perejil bambú chino y colágeno marino son sus ingredientes perejil bambú chino colágeno marino eso es lo que lleva entonces te doy la clave 2092 ahora sí vitaminas ese trae tres en cada estuchito para un mes contienen estas vitaminas magnesio vitaminas D y B12 son tres ingredientes tres cápsulas se toman juntas vienen en el paquetito magnesio vitamina D y B12 ese es lo que contiene entonces la clave es 2057 es lo que necesita entonces pues se toma las cuatro cápsulas antes de cada alimento y bueno pues ya avanzamos bastante vamos a darle un jarabe un jarabe es muy importante siempre aquel que lleva malojillo así se llama malojillo saúco jengibre malojillo saúco jengibre entonces se toma pues cuando hay acceso de tos dos veces al día mínimo clave 5436 ya está el tratamiento completo me dio gusto atenderte bueno estuvimos platicando como fortalecernos no también a nivel celular con las plantas como fortalecer el sistema inmune como evitar la desprogramación celular pues depurando al organismo debidamente que no haya substancias pues tóxicas radiactivas dañinas y de esta manera pues estamos bien aptos listos para rechazar cualquier padecimiento oportunista pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima me despido con una frase de Napoleón Bonaparte nada se pierde mientras el valor permanezca hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud